Y que tal banda de G4M Radio, ya estamos aquí en un gameplay más de The Legend of Zelda Wind Wakers y vamos a empezar, como bien saben en el capítulo pasado nos quedamos en el barco, aquí está Tetra, vamos a hablar con ella, ok, vamos a tener que buscar a Nico, básicamente lo que vamos a ver aquí es un poco de más tutorial, así que, pues bueno, podemos subir por acá, revisar el barco, no es muy grande el barco de Tetra, o sea, realmente es un barquito, demasiado pequeño, pero, pues no es demasiada tripulación la que llevan, es muy poca la tripulación, así que, ok, ok, vamos para acá abajo, y, si corremos, y lo damos, tiramos estos jarrones, la hecha media de The Legend of Zelda de romper cuánto jarrón se te ocurra, pero bueno, ya que vamos a Nico, y nos dices, hola KDT, yo soy tu superior inmediato Nico, haz lo que te digo y nos llevaremos muy bien, bueno, yo digo muy bien porque sería mejor, pero, para empezar deberás superar la prueba de nuestro pirata, prepárate a sufrir, bueno, la prueba del nuevo pirata, perdón, mira lo que hago y grábatelo bien en la cabeza, ¿entendido? y bueno, van a darle punch o click a este interruptor, nada más, este, sosteniendo hacia adelante el joystick, y lo que tenemos que hacer a continuación es lo que nos muestra Nico, vamos a ver cómo lo hace, vamos a ver cómo, cómo, cómo lleva a cabo la labor, vamos a ver, primero, se balancea hacia esta, y posteriormente se suelta con A, ok, el objetivo es llegar hasta el otro lado, antes de que el tiempo se acabe, ok, no nos muestran cuál es el camino, porque ahí es donde tenemos que hacer nuestra destreza, ya que es como nuestro primer puzzle, así que, lo más recomendable es, primero, hacer click aquí, para que todo baje y tengamos el tiempo suficiente de hacer el recorrido sin hacerlo dos veces, hay que tener cuidado, porque esto sí es un poquito complicado, y ya cometimos un error, ya ven, parezco no, pero la verdad este, aunque no lo crean, es una de las puertas más tediosas que hay, ya que, normalmente, en Delillo de Ocenda, no, bueno, en Wind Wakers, hasta donde yo recuerdo, ya no está, no existe un puzzle así de, 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 de candelebros, o de cuerdas para pasar un nivel, pero bueno, tenemos que hacer el, el puzzle, tenemos que terminarlo, por ende, entonces, es un requisito obligatorio, y creo que aquí Siri nos está hablando, porque estamos usando una Mac, y nos dijo, no sé yo, ok, como, ya lo has logrado, bueno, es como, ya lo has logrado, como tu superior, me siento orgulloso, no, estaré bien, que se lo dé sin permiso, no veo por qué, no, no creo que me pase nada, ok, he sido, el tesoro que hay adentro es tuyo, es un premio de tu superior, Nico, ok, llévatelo pronto, antes de que vengan los demás, y bueno, vamos a tener nuestro primer tesoro, o no, o recompensa de nuestro primer puzzle, y vamos a reventar acá, bueno, ya vamos a ver que hay de tesoro, ok, vamos a ver, que nos dan, y, nos dieron, eh, una bolsa de trofeos, una práctica bolsa que te servirá principalmente para guardar los objetos que arrebates al enemigo, tiene capacidad para ocho tipos de objeto, para abrirla, oprima, YX o R en la pantalla de inventario, o sea, podemos asignarla por que las palabras, oye, Hasso, sube ya, hemos llegado a la isla del diablo, y bueno, vamos a irnos, y, boba, pensé que íbamos a tomar la escalera así de repente, pero no, bueno, ya vamos de aquí, aquí ya no hay nada más que hacer, ya llegamos a la isla del diablo, así que, vamos a ver que encontramos en la isla del diablo, ok, y considerablemente vamos rápido, de hecho, el, la mayor tiempo, o todo nuestro tiempo, no lo vamos a consumir en él, en la isla del diablo, ya que, a fin de cuentas, es como el primer calabozo que vamos a, tratar de descifrar, aunque posteriormente vamos a regresar al mismo, no, más adelante vamos a tener que, volver a, como se dice, ir a la isla del diablo, pero ya con más armas, poderes, etc, 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 dice, ¿qué hacías con Nico? dice, no estarían perdiendo el tiempo con algún juego de tesoros, ¿verdad? ah, no importa, mira, ahí está la famosa isla del diablo, y es un fuerte, demasiado gigante, y ahí está la, bendita ave, que se llevó a abril, antes era la, la guardia de una banda de piratas, de pacotilla, que nos disputaban, en estas aguas, por lo que veo, ahora es un lugar, bastante más siniestro, dice, ah, lo sabía, mira ahí, en esa ventana, si se dan cuenta, o recuerdan, april, siempre traía, gaviotas, entonces seguro que ahí está, donde tienen a tu hermanita, y dicen que está demasiado vigilado, nos descubrirán, antes de poder desembarcar, ¿qué hacemos ahora? y esa cara, no nos gusta para nada, pero, el link, ya está metido en esto, ok, 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 2, su cara seria de link, 1, y vamos para arriba, y vamos para arriba, sigo pensando, que, que hermoso, se ve este juego, a pesar de, de todo, la remasterización que le hicieron, fue perfecta, le hace perfecta justicia al juego, o sea, realmente, por donde lo vea, sigue siendo un juego excelente, de hecho, cuando lo vi para Gamecube, se me hacía un juego impresionante, aunque a pesar de que se viera caricaturesco, no dejaba de ser un perfecto juego, así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos por aquí, ya no tenemos la espada, eso es lo malo, vamos a jugar nuestra puntería, ok, bien, ok, ok, en la pantalla del Gamepad, tenemos que aprimir el siguiente, ok, nos vamos al grano, el patio está vigilado, por términos reflectores, será mejor que pienses, antes de actuar, ok, básicamente, el objetivo de, de aquí, es tomar estos barriles, y hacerte el inmóvil de repente, entonces, aquí miren, pasó ahí el, el reflector, y, nosotros, no, eh, dijimos, no hicimos nada, bueno, vamos a subir por aquí, aunque podemos tomar, este, todos esos rupias, pues la verdad, nos vamos a demorar demasiado, entonces, vamos a tratar de agilizar, este, 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 para que hagamos lo más posible, en menos tiempo, claro, sin, y, 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 casi, casi, de hecho, si nos movemos mucho, cuando está la luz, es cuando nos detectan, y acabamos en el calabozo, entonces, debemos de ser muy cuidadosos, pero nada más, en, en cuestiones, de, luces, también en cuestión, enemigos, porque los enemigos, también, este, pueden, vernos, o detectarnos, depende sea, o la situación, ok, vamos a soltar tantito, vamos a ver, esta puerta, la podemos abrir, vamos, vamos a revisar tantito, podemos irnos directo, hacia allá, pero, vamos a ver, que encontramos aquí, encontramos la brújula, y esto nos va a ayudar, en las marmos, perdón, en las mazmorras, para, detectar, tesoros, en el, en el mapa, actual, podemos irnos por aquí, vamos a ver, que encontramos, todo tonto, yo, bueno, vamos a hacer algo, estos no nos preocupan, porque, estos no alertan, a los guardias, los que nos tienen, que preocupar, son, los, eh, chis, a ver, a ver, vamos a salirnos, por aquí, a donde vamos a parar, porque la verdad, este, vamos a acabar, en las mazmorras, ok, aquí está, donde están los enemigos, como les comentaba, tenemos que ser, muy cuidadosos, porque, eh, si ven, que se mueve el barril, esto los alertará, y, no nos permitirá, continuar, en el juego, porque nos van a arrestar, por decirlo así, nos van a mandar a un, este, a un escondite, ya vieron, así como que te mueves tantito, y, y llamas la atención, inmediatamente, de, de estos guardias, así que, tienes que ser, como que, con mucho cuidado, y no perderlos de vista, tratar de hacerlo, lo más, lo más, cuidadoso posible, como aquí, ya no nos podemos mover, y lo malo, es de que tardan demasiado, o demoran, este, eternidades, oliendo el suelo, entonces, debemos de ser, demasiado, demasiado, cuidadosos, así que, aquí lo único, más complicado, es, tratar de que, no te vean de uno, o de otro lado, así que, vamos a ver, el de allá, el que ahorita, nos preocupa, perdón por la cámara, este, no nos debe de preocupar, tanto, pero, ya salimos, de aquí, y, estamos, en la mazmorra, o sea, acá vamos, donde, no debemos de estar, pero bueno, vamos a ver, vamos por aquí, a ver que podemos hacer, vamos a hacer que nos capturen, porque la verdad, este, regresar todo ese show, es así como, pues complicado, no, entonces, ya estamos en la mazmorra, o sea, de hecho, estamos exactamente donde, y aquí, nada más, nuestro objetivo es, todo, irnos por aquí, seguir adelante, y ya salimos, del escondite, que, bueno, donde nos arrestaron, por decirlo así, que es donde iniciamos, ya nos dieron el mapa, de las mazmorras, eso es bueno, con esto vamos a poder, avanzar un poquito más rápido, y ahora sí vamos, ahora sí, perdón, vamos a salir de aquí, ok, aquí perdimos algo de tiempo, lo siento, perdonen, no es mi intención, siempre estar ahí, como, como haciéndolos perder el tiempo, pero, este, no recuerdo bien la, el, ah, ok, no, no vamos para allá, vamos a salirnos de aquí, como en esta, isla, vamos a regresar posteriormente, hay muchos objetos, que no vamos a poder, tomar, o adquirir, en este momento, así que, nuestro objetivo, es ir tras esta niña, abril, entonces necesitamos, nuestro abarril, y ser demasiado, cuidadosos, y van a preguntar, por qué, bueno, simplemente es el hecho, de que, al ser cuidadosos, nosotros vamos a poder, este, poder llegar, hasta donde está, abril, si no, vamos a estar regresando, a la misma cárcel, y vamos a tener que hacer, estos recorridos, a cada rato, ok, casi, casi nos están diciendo, desastre, de los enemigos, entonces, tenemos que ver, la forma, de hacernos del enemigo, y hay una forma, hay una forma, hay una forma, les sentamos, a robarles, ese objeto, que venza yo, ok, Ok, ya. Bueno, ya tenemos el... ya podemos... ya derrotamos al enemigo y por ende los reflectores subieron, dándonos una ventaja a comparación de hace poco. Entonces hacia donde tenemos que ir, creo que tenemos que ir hacia acá. Vamos a soltar el objeto y de aquí. Y apagamos unas luces. Ahora tenemos que ir hacia allá y hacer lo mismo. Creo que ya vi como lo vamos a hacer, para hacerlo rápido. Si es que no me falla mi memoria. Ahora sí tenemos que regresar a la anterior puerta. Y tomar el... calcular bien el movimiento de la aliana para poder cruzar al otro lado. Entonces tenemos que ser demasiado buenos. Todo tonto. Volvimos a fallar. A ver que hay por aquí. Rápido para abajo podemos salir. Tanta premura o complicaciones. Ok, aquí hay. Hay dos. De este lado que hay. Ok. Al parecer nos acercamos demasiado al... Hay que ver. No, no podemos. Vámonos para acá. Y creo que ya sé que vamos a hacer. Vamos a regresar por este lado. Corriendo. Y vamos a volver a intentar lo de la soga. Para no complicarnos mucho la vida. Y también ir rápido porque la verdad ya estamos demorando mucho en esto. Corriendo. Y no debería ser el caso. Para que me sale a la primera. Y sin pensarlo tanto. Ok. Bueno. Ya estamos de este lado. Corriendo. Nos acerca un poco más a la ubicación. Nos acerca un poco más a la ubicación. Donde está Tetra. Corriendo. 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 listo, ya no necesitamos esto, ya le apagamos la luz, ya desviamos la atención de dos mamparas, nos faltaría en teoría una, la de allá, que nos pondría un poquito en jaque ahorita que tratemos de subir a ver a tetra, así que ahorita no podemos, vamos a bajar por aquí, para más rápido, y irnos por esta puerta, vamos bien, creo que vamos por buen camino, a ver, no es la que pasamos, perdón por la tos, un poquito de calor, vamos a ver de este lado, así, entonces es la anterior, perdón, es decir, como se parecen los cuartos, luego es complicado ver cuál es cuál o cuál es el correcto o idóneo para la misión, así que, lo siento, disculpen, mi falta de perspicacia, para distinguir un cuarto de otro, y vamos por buen camino de este bosle o este calabozo, ok, si se percatan aquí ya podemos tirar este, no, 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 a ver, no te subas, agárrate y tíralo, esto ya nos permite colocar en cierta posición esa caja, y posteriormente poder seguir, como se diría, la aventura sin hacer todo lo que hemos hecho hasta el momento, ok, ok, bueno, vamos a ir por aquí, vamos a continuar la aventura, ay, ¿en serio es por acá? no, es hacia el otro lado, lo siento, ahí sí me equivoqué, porque vamos hacia esa parte, perdón la tos, en ocasiones llega a pasar por modular un poquito nuestra voz a una voz más correcta, y no la que usamos cotidianamente, y bueno, ya estamos aquí, esta va a ser la parte un poquito complicada, porque estos cerdos nos pueden encontrar, si no lo hacemos bien, y nada más es cuestión de llegar acá arriba, hasta donde tengo entendido, o si no mal recuerdo, y ya estamos muy cerca de la, de la habitación que necesitamos, pero creo que aquí hay otro, pequeño enemigo, entonces tenemos que andarnos con cuidado, o buscar, ahí estamos, lo que necesitamos es otro, barril, ahí está el enemigo que, se nos va a hacer este común, está volteando hacia nuestra parte, eso no es bueno, porque solo nos va a retrasar mucho, el no poder movernos más de, de esta parte, si pasa algunos, si nos rebasa algunos pasos, ya nos vamos a poder mover, con mucho cuidado, pero, ok, vamos a ver, creo que aquí ya podemos soltar, esta nos va a ver, y avanzar, a lo largo de, de esta área, aquí podemos bajar, pero bueno, me llamó la atención algo, vamos a hacer, a ver que nos dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, que dice pegarse, y pasar con mucho cuidado, ya estamos muy cerca, de donde está nuestra hermana, eso es bueno, este va a ser el pequeño problema, porque no, 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 no. A ver si esto no es un problema porque creo que sí lo va a hacer y no al apagar esa luz nos va a poner en problemas. Ya. Si efectivamente al apagar esa luz nos metió en problemas la tendríamos que haber apagado en su momento. Ok. Bueno, ya nos dicen que ya son fastidiosos reflectores y que vamos a tener que buscar cómo apagarlos. Entonces, vamos a continuar con este calabozo. Pero, vamos ahora sí a buscar una forma de apagar el último reflector. Ok. Vamos para acá. A ver qué encontramos aquí. Creo que aquí está el último reflector y que tuvimos que haber hecho desde antes. Para no sufrir con... Sí. Ya ven que uno es medio... Ok. Esto que ya nos da... Ya nos da la ventaja o... Sí, pues se verían diciendo como que la ventaja. Para poder, este... Hacer más rápido el nivel. Sin tanto problema. Nada más tenemos que bajar por aquí. Y como recuerdan... Este tiramos esta caja. Todo tonto uno. Entonces, ya vamos ahí. Creo que ahí cometí el error. Pero, denme un minuto. Yo creo que voy a cortar esta parte. Porque tengo que conectar algo que se me... Ya se me está acabando la pila. Y la verdad... Fallaríamos en... Estar, este... Haciendo el gameplay. Perdón si detectaron un, este... Hay un... ¿Cómo se diría? Un corte. Pero la pila de mi computadora se estaba terminando. Y esto haría que el gameplay, este... Durara más. Porque nos estuvimos estáticos unos momentos. Para poder volver a conectar mi computadora a la corriente eléctrica. ¡Ay! ¡Casi! Nada de que esperar que se dé la vuelta. Y ya. Estamos del otro lado casi. Así que, creo que con esto ya vamos a terminar el nivel y poder este... Continuar, terminar este pequeño gameplay que ya se alargó bastante gracias a mis tonterías. Y uno que otro descuido personal, ¿no? Entonces, vámonos por aquí. Y este mondrigo ya viene a este lado. Ojalá se nos rebase para que podamos escaparnos. Ya, vino a parar aquí el... Muy desdichado. Y bueno. Ya que nos está dando la espalda, poco a poco podemos ir avanzando. Claro, sin ser muy obvios, porque... Aunque hagamos algo mal, nos va a detectar. Bueno. Ya con esto... Ya podemos irnos por aquí. Y como a mitad o pasando este lugar, ya podemos soltar nuestro barril. Ok, vamos a ver. Y vamos a hacer ya ahora sí la parte que nos falló por no desviar la luz de uno de los... Deflectores o reflectores, como le quieran decir. Y de hecho sí tienen significados diferentes. Así que si me equivoco diciendo deflector o reflector, lo voy a investigar y les voy a poner este. Y aparte de abajo de este video, cuál es la diferencia entre cada uno. Y cómo tuve que haberlo dicho mientras jugaba. Claro está. Ya encontramos a las gaviotas. Así que... Ahí está nuestra espada. Ay, todo tonto. Bueno. Lo primero que hay que hacer es tomar nuestra espada. Y ya... Le tomamos nuestra espada. Ah, todavía no se habían enseñado la estocada, perdón. Yo estaba pensando que no se habían enseñado la estocada. Y cuando está el personaje en el suelo, oprimos hacia delante ya. Y lo que hace es clavarle la espada en ese momento. Pero, pues no, me confundí. Eso es más adelante, cuando empezamos a encontrar los pergaminos. Así que... Lo bueno es que nos podemos poner a tu por tu con los enemigos... ...del juego. Ok. pues hasta quedó frustrado nuestro este rescate abril nos atrapó esta pequeña o particular ave que todavía no tenemos su nombre y aquí está nada más ni nada menos que ganondorf es que me quedé con el disguise world ganondorf ok y aquí y 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 no es bueno le dijo te te asustaste no es de extrañar por basto que sea el mundo en ningún otro sitio encontrarás un barco que habla puedes llamarme mascaron rojo no temas no soy tu enemigo más el más caron rojo vas de nuestro compañero a lo largo de la historia es como nuestra de pon a en este juego y y y y y y y y De traslado en el mar Porque son islas Lo que vamos a estar jugando Ok, vi todo lo que ocurrió en la isla del demonio Cuando fuiste a rescatar a tu hermana Sé cuánto deseas salvarla Y reconozco tu valor Te entrenaste Te enfrentaste a terribles peligros Sin mostrar temor Pero eres un insensato Seguro que has visto El individuo sombrío que controlaba A esa enorme ave Su nombre es Ganondorf Tomó el poder de los dioses Y planeaba unir al mundo en las tinieblas Cuando fue sepultado por ese mismo poder divino El emperador del reino oscuro Del que habla la antigua leyenda No es otro que el mismo Ganondorf No sé por qué se habrá roto el sello Que los dioses le habían impuesto Pero ahora que el villano ha vuelto El mundo está nuevamente bajo la amenaza De su poder maligno Dime Haso ¿Aún estás decidido a rescatar a tu hermana? ¿Estás dispuesto a todo? Bien Si es así Te guiaré Te ayudaré A saber Qué debes hacer Y a dónde debes ir Ningún Perdón Ningún hombre solo será capaz Sería capaz de vencer a Ganondorf Y mucho menos un niño como tú Si hay un poder capaz de derrotarlo Será el que adquieras Tras recorrer un largo y duro camino ¿Lo has entendido? Quisiera que partiéramos de inmediato Pero no es posible Perdón Me avergüenza decirlo Pero estamos Este humilde barco no tiene vela Sin vela no se puede navegar Estamos en una isla lejana Al este de la isla del diablo Aquí hay un pueblo donde se comercia Con todo tipo de mercancía Seguramente habrá una vela en alguna parte Siento tener que pedírtelo Pero ¿Podrías conseguirme una vela? Y es aquí Donde empieza nuestra misión Si necesitas algo además de la vela Es un buen momento para conseguirlo Y ten Esas orejas bien abiertas Siempre corren rumores Que bien podrían ser Podrían serte de utilidad en el futuro Nunca se sabe Pero no hay No hay tiempo para juegos Cuando hayas terminado Vuelve aquí de inmediato Ok Hasta aquí vamos a dejar el gameplay De este día Llevamos 40 minutos de gameplay Bueno tal vez menos Si corto la Como corté una parte Este Donde cometí un error Por este Por Por conectar uno de los Este Por conectar Por este Porque puse a cargar mi computadora Ya que no la había conectado a luz Pero bueno Yo soy su amigo y vecino El Hasso Rebelde Gracias por ver The Legend of Zelda The Wind Waker Este yo sé que voy un poco lento Tengan un poco de paciencia La verdad ya tiene rato Que no jugaba Yo jugué desde el Wii U Desde el Gamecube Perdón Y la verdad este Pues vamos a tratar de De mejorar esto Si Por el momento Aquí dejamos este De leyendo Zelda Wind Waker Esta semana Vamos a ponerle Vamos a ponerle aquí Dice en inventario Guardar Y le vamos a dar Guardar Ya que Le damos guardar Vamos a dar al momento Seguir Para que sigan viendo A Link Con un puerquito en las manos Y despedirnos de momento Mañana se sube Este Ya saben El Gameplay de Bioshock Los que sigan Bioshock Si no El Gameplay de The Legend of Zelda The Legend of Zelda Wind Waker Va a continuar el lunes Lo más probable La verdad es que este fin de semana Tengo Unos compromisos Entonces No creo poder subir El video Pero vamos a tratar De que en cuanto Tenga un tiempo libre Recompensarlo Y subir todos los videos Pendientes Si es posible Bueno Síganos viendo Suscríbanse al canal Denle manita arriba Cuídense Pax